¡Suscríbete! Seguimos avanzando en la mañana del 11, estamos en vivo, 11 de la mañana con 15 minutos. Momento de volver con nuestro móvil, adelante Marcela. Muchas gracias Marce, bueno, estamos en Punta Salinas como nosotros le decíamos, porque se viene Hola 2020, esto que yo te decía de saber qué es lo que querés hacer en estas fiestas, en Navidad, Año Nuevo, bueno, no tenés que pensar demasiado porque nosotros te damos las opciones, nada de lavar platos, nada de cocinar, nada de ensuciar tu casa, porque acá tenemos en Punta Salinas todo preparado. Nosotros te llevamos siempre desde aquí toda la información, por eso estamos con Juan Pedro y con Fernando, que nos van a contar qué se trata de este Hola 2020 que ya están preparando. Bueno, buenos días para todos, bienvenida. Sí, es un poco ya, esta es nuestra tercera fiesta de fin de año, todavía seguimos siendo unos niños, pero bueno, la verdad que nos ha ido siempre bien desde el principio, por eso no cambiamos, digamos, lo que queremos hacer, ¿no? Y es generar que la gente venga, pase un lindo momento, va a haber música en vivo, DJ, cotillón, fuegos artificiales, el deck de... ¿Fuegos artificiales? Sí, sí, también fuegos artificiales. Muy bien, cotillón, todo, toda la onda. No, todo, 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 todo completo, todo completo, y inclusive pista de baile, si querés llamar, porque el deck de afuera no lo habilitamos para que sea todo su baile. Y nada, pasar un buen momento, porque todos sabemos que el fin de año festejamos lindo, y bueno, la idea es esa, que la gente venga, que pase bien, que nosotros tenemos un modo de operar que lo que hacemos es cobrar un cubierto artístico, ¿está?, para cubrir los gastos que implica eso, y después la gente come lo que quiere, está la carta de exposición, con el descuento de la tarjeta y todo, y bueno, esperemos que también venga mucha gente, como vino el año pasado, y como vino el anterior. ¿Tiene que hacer reserva? Sí, 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 ya inclusive ya estamos arriba del 50% de reserva, por eso estamos contentos con Fernando, porque es la primera vez que nos pasa, que tan pronto ya estamos arriba del 50%, eso también es toda una sumatoria del invierno, de que ya estamos asentados, la gente nos conoce, ya tenemos clientes que vienen dos, tres veces por semana, tantos brasileños, uruguayos, argentinos, extranjeros, que vienen a pasar acá y ya nos ven y pasamos bien y vuelven, y bueno, es un trabajo hormiga, como decimos siempre, que por suerte está dando sus resultados, y bueno, ahora viene la etapa linda, la etapa que venga más gente todavía, el invierno obviamente que fue duro, pero sinceramente fue muy superior al año pasado, así que estamos muy contentos, y bueno, el proyecto sigue avanzando, sabíamos que era un camino largo, porque no es sencillo, pero creo que estamos en un buen camino. Bueno, esto se trata, ¿no?, de poder estar, de poder superar todo lo que ha pasado a lo largo del año económicamente, que lo venimos hablando un montón, ¿no?, el sacrificio que hacen también los empresarios para estar aquí y darle a la gente lo mejor. Ustedes, como nos decía él, ya son conocidos, más del 50% está reservado, qué mejor lugar para venir, que te tengan todo solucionado, venir a Punta Salinas, ya como lo dijo, cotillón, a mí me quedé con la parte del cotillón, el baile, los fuegos artificiales, pero ¿qué vamos a comer? ¿Cómo es la carta? La carta realmente es como todos los días, lo diferente es el, como decía Juan, el cubierto artístico, de 1.400 pesos, que no es solo lo artístico, es música en vivo, discoteca, una copa de bienvenida, que es un martini de la casa, preparado especial por Charlie, que es nuestro barman, desde el comienzo que está acá, y siempre está inventando algo nuevo, esta vez para cambiar, hay un trago nuevo, después hicimos unas modificaciones y al cubierto ese le agregamos los postres, que son tres postres a elección, que lo van a ver cuando vengan, pan dulce, budín, turrón, que se agrega en el cubierto para festejar y una copa de champán al final. Eso sería lo que se llama cubierto artístico, y agregando para festejar cotillón, los fuegos artificiales, que son espectaculares, después comer en Punta Salina a la carta es algo diario, como todos los días, como viene la gente en familia, elige su plato, no hay obligación de elegir el plato más caro, hay plato para todos los gustos, y a eso le agregamos también el descuento de tarjeta Santander, no en el cubierto artístico. Sino en el menú. En el menú. ¿Cuál tarjeta Santander? Oro, Platinum, 25 y 30%. Aplica como un día normal, y está, es algo sencillo, el producto es el de todos los días. ¿Qué teléfono tenemos que llamar para hacer la reserva? ¿Cómo están mirando allí? Porque el descuento es 25% en oro, Platinum y Ferrari, y 30% en la Celex. Lo que está topeado el descuento a 2.000 pesos. Eso es el tope que tiene. Pero ya, inclusive con Fernando lo hablamos, que por supuesto nosotros, una casa seria, como corresponde a factura a todo, los cubiertos los vamos a facturar aparte, para que tenga tarjeta no se vea perjudicado con eso, ¿no? O sea, van a tener los que quieran, dos facturas para que el cubierto no entre en el... Claro, para poder hacer el descuento, está bien pensado. Como está topeado hasta 2.000 pesos, ¿me entendés? Por eso es que es una ayuda para que no... A ver, vienen a comer 5 personas y ya tenés de pico 7.000 pesos. Entonces lo que está bueno es que al separárselos no entra en todo lo que comen, ¿me entendés? Es una ayuda... Digo, no, no cuesta nada y creo que el cliente también se queda conforme y es servicio que es lo que nos cansamos de decir que queremos brindar permanentemente, ¿no? Claro, y bueno, hay que cuidar al cliente, ¿no? Más como estamos, así que está buenísimo. Hola 2020 en Punta Salina. ¿A dónde llamamos? ¿Cuál es el teléfono? 095-00-5630. ¿Y el de Juan? ¿Juan? ¿Cero 96? 4-4-5-7-7-6. Bueno, si no la producción tiene los teléfonos de acá. Pueden entrar en cualquiera, en la web, por ejemplo, que está en los teléfonos, digo, o sea, se pueden comunicar con nosotros, no es drama, ya tienen cómo ubicarnos, ¿no? Bueno, y nosotros tenemos en nuestras espaldas allí la gran parrilla que ya la están prendiendo a esta hora porque pueden venir a almorzar. Estamos hablando de Ola 2020, de lo que va a ser el año nuevo, pero bueno, está abierto todos los días, ¿no? Así que pueden venir a almorzar y ya se está sintiéndose olorcito rico. Sí, ya abrimos todos los días, nosotros en realidad abrimos todo el año, ¿no? En invierno cerrábamos los martes, todo el día y medio de miércoles, pero ya a partir de noviembre decidimos abrir todos los días, así que pueden venir cuando quieran, tanto al mediodía como a la noche, que acá estaremos. Bueno, muy bien, ¿algo más para agregar, Fernando? Nada, que vengan a divertirse, no solo en fin de año, si no estamos todo el año abiertos, los invitamos a que vengan siempre, que tenemos un buen producto para ofrecerles. Una cosa más, y decirle a Marcelo que ya la invitación no corre más, cuando venga va a tener que pagar porque... Porque nunca vino. Ya no sé cuántas veces van que lo invitamos, nunca vino, así que lamentablemente cuando venga ahora... Que pague. Que pague. Sí, capaz que viene, capaz que viene, es una cosa que tiene que pagar, no sé. Capaz que viene, bueno, Marcelo, viste, ¿no? Te están reclamando que no viniste a comer, no te puedo creer. Mirá, podías venir a Punta Salinas y no viniste. Dice, justo iba a venir, pero ahora que tiene que pagar no viene. Marcela, muchas gracias. Tenemos descuento de Santander. Dice que tiene el descuento de Santander. No, no, no uso tarjeta. Solo ando con la chequera. Bueno, Marce, con la chequera. Tenés cuidado con los chequera. Mirá, vos vencís la campera, tenés cuidado con los chequera. Marce, bueno, hasta aquí la información. Hola, dos mil... Ah, bueno, mejor. Toda la información desde Punta Salinas. Hola, dos mil veinte para que vengas a disfrutar, para que pases una noche divina con cotillón, con fuegos artificiales, con el show y, por supuesto, con la comida. Impecable, Marcela. Muchas gracias. Bueno, el saludo para la gente de Punta Salinas, que estamos hablando acá en el piso, ¿no? El esfuerzo de estar abiertos todo el año, todos los días, mediodía y noche, en baja temporada. Realmente es fabuloso el esfuerzo que estos empresarios hacen, como tantos otros, de mantener un servicio durante todo el año, a pesar de que las condiciones de repente no son las más favorables, de que de repente hay días en los que harán un cubierto, dos, cinco, o capaz que ninguno, y sin embargo, siguen allí y tienen que pagar la luz, tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar al personal, tienen que tener la mercadería fresca, tienen que tener las heladeras prendidas, tienen que estar gastando leña porque el fuego tiene que estar prendido. Es decir que el empresario arriesga muchísimo y gasta muchísimo jugándosela por Punta del Este y eso vale la pena resaltarlo y también saludarlo. Gracias, Marcela. Volvemos con ustedes dentro de un ratito. Ahora venimos al piso. Yo les presento a Francisco Alonso Pérez, que es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo. Muy buenos días a todos los televidentes de Canal 11. Una gran cruzada que ya lleva mucho tiempo. Se ha hablado mucho de la ley de inclusión financiera, que ya está vigente desde hace algunos años, pero hay un aspecto de la ley de inclusión financiera que es lo que ha generado todo el ruido y es la obligatoriedad de estar dentro de la ley de inclusión financiera cuando en realidad todos dicen que debería ser opcional. En este sentido, se han hecho varias campañas para eliminar la obligatoriedad. La ley de inclusión financiera está buena, pero el tema de la obligatoriedad es lo que genera estos inconvenientes y una de las acciones que se han llevado adelante es la recolección de firmas que la ha impulsado la Cámara Empresarial de Maldonado y que han juntado una cantidad impresionante, lo que muestra a las claras de que hay muchísima gente que está en contra de esta obligatoriedad. Ahora, tenemos un cambio de gobierno el próximo 1º de marzo, cambio de partidos políticos, y quien va a asumir, el presidente electo Luis Lacalle Pou, se ha manifestado ya en contra de la obligatoriedad, lo cual parecería que podría allanar el camino de alguna manera. Y la pregunta es, Francisco, estas más de 200.000 firmas que han recolectado y registrado y que están validadas, ¿qué fuerza pueden tener? Bueno, por sobre todas las cosas, muchísima fuerza. Son más de 213.000 firmas que ya están ordenadas, están en la sede de nuestra institución, que han llegado desde todo el país, a través de la Cámara de Comercio Regional del Este, en la cual ayer, precisamente, tuvimos una reunión en la sede de nuestra institución, con los distintos presidentes de las distintas gremiales, encabezados, por supuesto, por José Andrés Pereira, que es el presidente actual de la Cámara Regional del Este, en donde estuvimos analizando muchas realidades, pero el punto más importante es, precisamente, este que realmente nos llena de orgullo, porque después de todo el esfuerzo que hicimos desde el año 2016, nosotros trabajando ya en directiva cuando José Andrés era el presidente, en conjunto con, recuerdo, la conformación de Crece con el presidente de Rocha, Martín Rodríguez, y con los departamentos de La Valleja, de 33, de Cerro Largo, donde se han ido sumando, además, más centros comerciales, se refundó el Centro Comercial del Chuy, es decir, que además de esta campaña en contra de la obligatoriedad para que nadie esté por encima de nadie, seamos todos iguales y todos tengamos la libertad de poder elegir, es entonces que comenzamos este camino, y hoy podemos decir, creo que con un orgullo, de poder haber acompañado a tanta gente, a tantos anónimos que pasaron juntando firmas y convenciendo y hablando con gente en toda la República Oriental de Uruguay, de que hoy tenemos el orgullo de que el presidente electo haya puesto como principal ponderación en la ley de urgente consideración la caída de la obligatoriedad de la inclusión financiera. Y más allá de la cantidad de firmas, creo que ese es el mérito más importante, que va a ser opcional, nadie nos va a obligar a los comerciantes a absolutamente nada, recién tú veías el esfuerzo que hace el comerciante, porque el comerciante es un trabajador más, porque es el primero que llega a su comercio para abrir la puerta a veces y es el último en irse. Entonces, cuando tenemos que empezar a reconsiderar ciertos aspectos y a ver el futuro desde otras perspectivas, tenemos que empezar a situarnos en sitios de igualdad y principios de igualdad en los cuales no debemos dejar que se dejen de soslayar en forma permanente para poder considerarnos en una relación laboral, los empresarios, con los trabajadores y con el Estado, en una posición totalmente igualitaria, Marcelo. La derogación de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera, como dice Francisco Alonso Pérez, va a estar incluida en la famosa ley de urgente consideración que el gobierno electo enviará al Parlamento a partir del 1 de marzo. Por lo tanto, va a estar en manos de los legisladores la aprobación de esa ley de urgente consideración que tiene unos 400 artículos, entre ellos este. Estas 213.000 firmas o más de 213.000 firmas, Francisco, ¿puede ser que refuercen lo que va a ser el trámite parlamentario de esta ley? Pero por supuesto, no te olvides, Marcelo, que no solamente éramos nosotros quienes promovíamos a caída de la ley de inclusión financiera, la famosa ley 19.210, sino que también estaba el doctor Salle con un montón importante de firmas para también, de alguna manera, lograrlo. Es decir, que si uno suma esas voluntades, estamos más arriba de 600.000 quizás en todo el territorio nacional. Yo creo que aquí lo que hay es, para nosotros, los comerciantes, fundamentalmente, esto marca, creo que un mojón interesante, porque sin grandes apoyos, sin grandes dineros, teniendo la buena voluntad de los medios de comunicación, como ustedes, que en forma permanente, y aprovechamos para agradecerlo realmente, porque se lo merecen, que nos han abierto las puertas para hablar con los vecinos y con el resto de los comerciantes, no solo del departamento, sino del Uruguay, para llevar justamente que este era un, estamos transmitiendo que era un problema, que se nos estaba obligando a esto. Y lógicamente que él afirma son un respaldo, porque de ahora en más somos considerados. Una Cámara Regional del Este tan joven, ¿verdad?, quizás para nosotros, sea también parte de ese orgullo, de esa responsabilidad, de saber de que hemos influido en la sociedad para que cambiara algo que está funcionando mal, que aún hoy sigue funcionando mal, y que, bueno, tenemos la alegría de que ya el presidente electo hiciera ese anuncio, y al cual, por supuesto, ayer resolvimos en una nota plantearle poder reunirnos para tratar este y otros temas que preocupan al empresariado del Este. Hablando del empresariado del Este, ¿qué perspectivas hay en cuanto a la temporada de verano? Ya estamos pisándola, desde luego una pretemporada, que ha sido, yo creo que con una temperatura muy agradable, porque ha habido un movimiento interesante, se han generado actividades que han dinamizado lo que es el movimiento turístico, de congresistas, de visitantes por trabajo, por negocios, etc., y por supuesto también la gente por turismo. ¿Qué perspectiva hay de una temporada que ya desde hace unos meses, y más a la luz del resultado de las elecciones en Argentina, se avizora como bastante compleja, más que la anterior? Sí, la verdad que uno pensaba que la situación de inestabilidad generada justamente por el doble sentido electoral en la Argentina y en Uruguay, que para nosotros, para Maldonado, era doble preocupación, era un interrogante del empresario y de la gente de saber qué iba a pasar. Bueno, parece que se resolvieron las cosas en la Argentina, hace ya tiempo antes que en Uruguay, pero parece que no se terminan de resolver, porque ahora hay dudas en la conformación del gabinete, se habla de ciertos nombres que sí, ciertos nombres que no, si manda el presidente electo de la vice, bueno, no me quiero inmiscuir en la política argentina, ya es suficiente con lo que tenemos en el Uruguay, pero lo cierto es que esas dudas siguen estando y que no favorecen, evidentemente no lo son. Con respecto a la temporada, recordemos, Marcelo, que la pasada no fue buena, que el invierno anterior, 2018, fue de los peores que he vivido yo en Maldonado, o sea, desde la construcción, por ejemplo, bastaba hablar con nuestros socios que se dedican a los materiales de construcción, barracas y demás, ferreterías, y bueno, veías la preocupación en la gente. Si bien los precios no bajaron, pero las ventas no se concretaban. Este invierno, como que pareció bastante llevadero porque irrumpió la campaña electoral, pero también para quienes estamos atrás del mostrador fue complicado. Así que con muy poco esta temporada, ya en estos meses de noviembre, en lo que es gastronomía y hotelería, estamos viendo que está superando expectativas que la gente tenía. A nivel inmobiliario, aprovecho de saludar a su presidente Javier Sena, a quien ayer personalmente fui a felicitar por la fiesta de fin de año que realizó en la jornada de anoche, y conversando con varios operadores que ya habíamos tenido alguna que otra reunión, vemos que a nivel inmobiliario la cosa viene más lenta, y que obviamente también el público argentino que quiere venir a Punta del Este. Hay algunos que quieren y no pueden. Hay otros que pueden y se aprovechan. Hay un 15 de descuento, bueno, capaz que descuento el 30. Pero creo que en su mayoría, y tomando todo como una sola cosa, podemos hablar de que hay que esperar todavía el 10 de diciembre a ver cómo se resuelve esto en Argentina, si es que se resuelve, que no aparezca ninguna medida sorpresa que nos afecte. Ya está designado el gabinete, y aparecen todos los nombres. El tema son las medidas que tome ese gabinete. A partir del 10 de diciembre, ¿qué va a pasar con el tema del famoso CEPO? ¿Qué va a pasar con el tema del corralito? ¿Qué va a pasar con el dólar, con los fondos? Están huyendo capitales y reservas argentinas, muchos de ellos hacia Uruguay. El otro día nos hablaban de que al Banco Central de la República Argentina le quedarán 10.000 millones de dólares y le quedan, y tenía cerca de 100.000. son cifras escalofriantes y que además hacen mover los cimientos de cualquier economía. Causa risa escuchar a veces decir a actores del gobierno argentino que no van a hacer uso de los 11.000 millones que les quedan aún, que tiene el Fondo Monetario, cuando en realidad me parece que es al revés. Me parece que no se los quieren prestar. Esa es la visión que uno tiene. Pero a veces, bueno, por no entrar en esas discusiones. Pero básicamente, Marcelo, lo que vemos es una temporada que, bueno, viene complicada por estas interrogantes que han surgido y que a la luz uno lo que está viendo, bueno, con la expectativa de cada verano, de saber que hubo una devaluación en la Argentina, hay una situación muy particular, hay una situación con el Brasil, pero bueno, creo que las cosas muchas veces en el comercio no las medimos por cantidad de turistas, las medimos por la calidad del turista. Y muchas veces eso es lo que hace es que a veces la gente no entienda por qué en Punta del Este la milanesa en un extremo vale 1.500 pesos y de repente más cerca vale 150. Pero eso es la democracia del bolsillo, que cada uno sabrá a qué puerta golpear y qué milanesa comprar. Por eso, cuidado con empezar muchas veces, y digo esto, buscar demonios a veces en los comerciantes cuando en realidad, como tú decías al principio, hacen el esfuerzo y bueno, ponen el precio de la milanesa al precio que más les convenga, aunque sabemos que lamentablemente en nuestro país... Siempre hay algunos avivados, ¿no? Hay avivados, pero la renta... Y algunos que estropean todo ese espíritu y ese trabajo también hay, pero hay que comprender de que el empresario debe trasladar los costos y el aumento de los costos, lamentablemente, lo paga el consumidor final. Sin dudas. Tú decías ahora, hablábamos de Argentina, la rentabilidad en Uruguay para el comerciante ha sido muy baja, casi nula. O sea, estamos hablando que los alquileres están bajando entre un 15, un 20, un 30 por ciento con respecto al año pasado y fue malo. Estamos hablando de que si hay una medida en la Argentina, cosa que esperemos que no ocurra con ese famoso impuesto, el cepo del dólar turista, que puede hacer que el gasto de tarjeta de los argentinos en el exterior sea agravado con un 20, un 30, no sé, que eso encarezca. Bueno, y el comerciante, ¿qué va a hacer? ¿Va a sacar el viejo y querido pizarrón? ¿Dólar para el argentino o peso argentino a tal valor? A ver, la temporada va a seguir funcionando y iremos solucionando las cosas. Lo que pasa es que mucho margen para solucionar eso no lo hay y quizás en un futuro deberíamos todos pensar de cuál es la manera de lograr, además del turista argentino, traer otro tipo de turismo a nuestro país, ¿no? Eso es un camino que hay que recorrer, que es un camino más largo, pero que podamos todos por voluntad propia y que nadie nos obligue como nos han obligado con la ley de inclusión financiera. Ese camino hace mucho tiempo, muchos años que se viene intentando recorrer por lo menos distintas administraciones de gobierno, ¿no? Yo recuerdo cuando era Adolfo Varela, el ministro de Turismo, que hablaba de que, bueno, las cuestiones exógenas y endógenas, un término que siempre acuñaba el entonces ministro de Turismo Uruguayo, y que se hablaba de, bueno, vamos a buscar nichos de mercado en Chile, vamos a traer de vuelta al turista chileno que vacaciona en febrero y que fortalece un mes que ya de por sí es más flojo que enero en Uruguay. Bueno, vamos al sur de Brasil, donde traigamos el 10% nada más de los turistas que salen del sur de Brasil ya llenados. Vamos a Asia, en Asia hay 170.000 millones de chinos y japoneses que salen a hacer turismo, si viene para acá el 0,2% nada más, o sea, miles de intentos, miles de nacionalidades, miles de supuestos nichos turísticos, y sin embargo, seguimos siendo tremendamente argentinos dependientes. ¿no se ha logrado que esos trabajos y esas promociones que se han hecho en otras partes del mundo den sus frutos? Bueno, me decía, tú sabes que he tenido reuniones con todos los cuerpos diplomáticos en el país o la gran mayoría, he terminado en esta última semana con la visita del embajador español y una de las cosas, no en esta visita, pero no recuerdo en cuál, nos decían, ustedes, nosotros queremos ayudarlos a los uruguayos, hablando de factores endógenos y exógenos, sobre todo en turismo, porque vemos que tienen potencialidad, el problema es que ustedes saben mucho de turismo, como que a veces sabemos tanto que no escuchamos los consejos de los que nos vienen desde afuera, ¿verdad? Ah, lo dice medio con doble sentido, o sea, no, no le decimos, ustedes saben tanto como son los CRA, en ese sentido, me costó café de por medio irlo deglutiendo, ¿no? Pero finalmente lo comprendí y quizás tenga razón. Yo te iba a decir, y no tiene algo de razón, bueno, pero a ver, acá somos los CRA de la chatarra. Pero vamos a comenzar por lo básico, si tenemos un aeropuerto internacional a pocos minutos, cerrado prácticamente, prácticamente cerrado, ¿de qué romper estacionalidad podemos hablar? Entonces, y después, el Uruguay desde la caída de Pluna y después que se intentó formar la famosa Sala Azul y todo eso que se cayó, perdió la conectividad con el mundo. Hoy la gente, Marcelo, venir hoy, a fin de año, contra rebelión, como le llaman a los brasileños, le ha pasado a un amigo desde Perú al Uruguay, cuesta 40% más que hacerlo bajando a Buenos Aires. Eso es por la pérdida de conectividad que tiene el Uruguay. O sea que estamos allá abajo en el mundo y encima no hay cómo llegar y si lo hay es muy caro. Entonces, las políticas que se deberían enfrentar para ayudar a que esa gente llegue es poniendo en qué pueda llegar y a un precio tolerable. Después se verá qué tipo de eventos o qué tipo de cosas tienes para ofrecerle, qué tipo de alojamientos y qué preparación tienes. Pero creo que va en ese sentido, que después nos tendríamos que preparar a todos. Pero bueno, vamos a comenzar por lo básico, que es evidentemente que la gente llegue y que pueda llegar. Ahora, es muy difícil si solamente desde diciembre a febrero tienen en qué venir y en el resto del año no lo tienen. Otro punto débil que desde hace muchos años se habla y se recontra habla, que es el tema de la conectividad aérea. Siempre me acuerdo de Mario Mestoy. ¿Qué diría Mario Mestoy de la realidad de la conectividad aérea que tenemos hoy, que siempre abogó incluso como Ministro de Turismo por las políticas de cielos abiertos? Pero más allá de eso somos perseverantes, seguimos pateando el mismo clavo y seguimos hablando de que no puede ser que tengamos un aeropuerto internacional que la operativa es prácticamente nula durante el año. En verano se mueve algo, pero ahora con las compañías de bajo costo que ya no operan más, las reconversiones que hubo en Argentina con el tema aéreo. Tenemos un aeropuerto de primera línea prácticamente obsoleto, tenemos muy baja conectividad desde el aeropuerto Punta del Este y bueno, desde el aeropuerto Carrasco que bueno, también tenemos que estar haciendo otras conexiones que terminan encareciendo la llegada del turista a Punta del Este por avión. Se hablaba del aeropuerto y se hablaba del centro de convenciones como dos mojones que iban a cambiar definitivamente la realidad de Punta del Este. Yo no la veo. Bueno, yo quiero decirte una cosa, como tú sabes, creo que en una de las últimas oportunidades que te visité hablamos un poco del aeropuerto. Nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información pública a raíz de que se publicó en varios medios nacionales de que se había renovado la concesión del operador actual hasta el año 2030. Bueno, nosotros ya recibimos el día martes la información, la levantamos del Ministerio de Defensa, la vamos a analizar en la Comisión Directiva de la Cámara. Lo que te puedo decir es que no es hasta el 2030, lo que yo leí por lo menos a priori en el contrato es hasta el 2033 y queremos saber y vamos a leer en qué condiciones es que el actual operador está trabajando allí, cuáles son las cosas que se le han pedido que debe cumplir porque sabíamos que había algunas que habían cumplido pero naturalmente lo que queremos ver para adelante aquí no es para buscar demonios, es cómo se llegó a esto y cómo se va a trabajar de ahora en adelante. Creo que los comerciantes de Maldonado nos merecemos el respeto de poder trabajar juntos con una lógica interesante de que haya un aeropuerto que tenga el movimiento durante todo el año, ¿verdad? Y bueno, y no con la realidad actual en donde estamos carentes si no fuera por el vuelo que impone Aerolíneas Argentinas o algún charter que llega para un hotel cinco estrellas es muy difícil. Sí, Aerolíneas que están en conflicto había resuelto no volar más a Uruguay los paros brutales que se suceden en la República Argentina que obviamente perjudican a Argentina imagínate a otros destinos como Uruguay que tiene poca incidencia en lo que son el volumen de destinos que salen desde Ezeiza y de Aeroparque, ¿no? Es muy complicado por suerte tenemos la gran digamos la gran fortuna de que el vuelo Buenos Aires Punta del Este es como un vuelo está considerado un vuelo interno por tanto sale de Aeroparque el día que ese vuelo salga desde Ezeiza y no desde Aeroparque y no, Ezeiza tendría que ser un vuelo internacional y me parece que Buenos Aires Punta del Este o Buenos Aires Carrasco es internacional pero es vuelo de cabotaje digo esto porque para que la gente entienda aquí en Maldonado la incomodidad para un argentino tener que hacerse una hora a veces más hasta el aeropuerto de Ezeiza para poder subirse un avión y en cambio a Aeroparque lo tienen a 15 o 20 minutos o sea ojalá eso también se mantenga no digo porque ahora el 10 de diciembre vamos a ver qué es lo que pasa por eso digo son pequeñas cosas más allá de los gabinetes cuáles son las resoluciones ¿verdad? que podrán influir o no pero que hay temas de fondo Marcelo que quizás en el tiempo no nos dé que debemos abordar sin lugar a dudas debemos abordar para mejorar lo que tiene que ver con la competitividad yo creo que así como el gobierno argentino no pierde tiempo tuvieron las elecciones el 27 de octubre igual que nosotros y asume el presidente el 10 de diciembre nosotros tuvimos el 27 de octubre como no alcanzó tuvimos el 24 de noviembre y ahora vamos a asumir el 1 de marzo estamos todo el verano en transición vacaciones que se yo estamos perdiendo un tiempo precioso me parece capaz que se podría aprovechar más en generar vínculos por ejemplo el ministro de turismo designado del Uruguay ¿quién es? yo tengo un nombre que ha sonado muy fuerte no sé si está confirmado o no Germán Cardoso ¿no? como posible posible ministro de turismo del Uruguay estábamos viendo recién dentro del gabinete argentino que ha designado Alberto Fernández a Matías Lamens como ministro de turismo y deporte de la República Argentina no puede darse un encuentro más allá de que no hayan asumido los presidentes ni allá ni acá no se puede dar un encuentro de aproximación de decir che, ¿por dónde viene lo de ustedes? ¿por dónde van a impulsar? ¿qué línea de trabajo van a tomar? ¿en qué podemos trabajar de manera conjunta? en fin ir tener aunque sea una reunión para de repente ir delineando algún camino futuro o vamos a esperar a que asuma el primero de marzo el presidente uruguayo porque Matías Lamens ya el martes de la semana que viene está en funciones pero hay que esperar a Uruguay el primero de marzo la ceremonia que es domingo el 2 de marzo que es lunes bueno acomodar los zapallos en el carro y después empezar la ronda de reuniones y bla 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 y perdimos cuatro meses al santo botón me parece que en tiempos como los de hoy donde hay una velocidad impresionante del trasiego de la información donde las cosas se dan de manera muy dinámica me parece que es un lujo de la miseria un lujo de otra época el perder tanto tiempo en cuestiones burocráticas aquí en Uruguay cuando se podrían ir armando reuniones previas de contacto respecto al turismo si se confirma en la noticia uno no es de hacer valoraciones sobre supuestos pero bueno si se llegara a confirmar lo que tú estás manifestando Maldonado tendría un ministro y sobre todo en un área como el turismo es una cosa muy importante y por otro lado cuando se concrete lo del AMENS es la persona más amiga que yo conozca de Tinelli y tanto así que lo colocó como presidente de San Lorenzo de Almagro y Tinelli sabemos que es una persona que gusta mucho de Punta del Este o sea si Tinelli está en otra hora me parece pero igual pero digo me gusta lo que se puede llegar a generar en estos supuestos sería una buena simbiosis si se confirmara eso estamos hablando todo incondicional porque es un dato que yo tengo pero que no está confirmado Germán Cardoso aún no tiene la confirmación pero si tiene la invitación de ser ministro porque lo hablamos Germán Cardoso no tiene la confirmación pero si está invitado a ser ministro la semana que viene va a tener el contrato de sortir y va a venir a la mañana del 11 Germán Cardoso me está confirmando Laura Fernández nuestra productora así que bueno de repente allí ya tenemos algo cierto pero sin duda lo que dice Francisco sería algo muy positivo más allá de que si fuera ministro de turismo Germán Cardoso es ministro de turismo todo el país tiene que promover Punta del Este las termas el turismo náutico el turismo temático o sea todo el país pero es muy importante que Punta del Este indiscutiblemente mascarón de prueba del turismo uruguayo tenga un ministro que sea de acá que conozca lo que es el tema del aeropuerto del puerto de los restaurantes los hoteles que conozca el dedillo a la cosa es diferente a que fuera un ministro de Montevideo que no conoce la idiosincrasia del motor del turismo del turismo en uruguay cosa que podría pasar en caso de que Germán Cardoso como según la información que obra nuestro poder sería el próximo ministro de turismo Francisco muchas gracias no por favor un gusto y agradecido y orgulloso de poder haber subsanado este inconveniente para todos los comerciantes que en unos meses lo vamos a ver plasmado bueno reunión mediante antes con el presidente electo por este tema y otros más seguiremos adelante con esto y veremos a ver qué pasa cómo decanta este famoso aspecto de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera hasta pronto Francisco gracias señoras y señores la pausa ya volvemos